Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez con otro vídeo sobre los intervalos, ¿vale? Este vídeo en realidad es... bueno, es para todos, para eso os lo voy a poner, pero quiero decirlo lo hago pensando más que nada en los que habéis faltado estos días a clase, haya sido por COVID o por lo que haya sido y que a lo mejor si os perdisteis el primer día de la explicación, pues estáis un poco perdidos porque, en fin, no es que haya mucho que explicar, es simplemente saber cómo contar Así que, vamos a ello. Intervalo es la distancia en altura entre dos notas The distance, the difference in pitch between two notes, como dicen los textos Entonces, en los intervalos vamos a contar dos cosas Uno es lo que en español llamamos el número del intervalo, es decir, si es una segunda o una tercera o una cuarta o una quinta y que en inglés se llama el name, que por cierto, mira, aquí ya que lo estoy viendo, lo voy a cambiar name en vez de number, ya que lo tengo en inglés Eso, entonces, para contar eso, eso es muy fácil, es cuestión de contar las notas que forman el intervalo y por favor, acordaos de que las notas que forman el intervalo también se cuentan Es decir, si tengo que contar do, fa, cuento do, re, mi, fa, cuatro notas, intervalo de cuarta ¿Vale? Ese es el primer detalle, pero es que es muy básico, no falléis en eso porque es una chorrada porque si contáis do, re, mi, fa y contáis solo re, mi, fa os salen tres y la hemos formado Así que, por favor, cuidado con eso Do, re, mi, fa, cuarta, mi, fa, sol, la, si, do, sexta Es decir, contad las dos notas que lo forman Y luego, lo que en español llamamos especie del intervalo, que en inglés llaman quality of the interval es el número de tonos y semitonos que hay entre esas dos notas y que es lo que marca la diferencia ¿Vale? Para los que habéis faltado estos días, pues recordad Nosotros estábamos viendo en las escalas y siempre contamos entre las notas seguidas, entre las notas correlativas de do a re, un tono, de re a mi, un tono, de mi, a fa, medio Bueno, pues se trata de eso mismo, pero entre cualquier intervalo que nos salva Y esas diferencias en tonos y semitonos van a marcar los diferentes tipos de cada intervalo Es decir, do, re es una segunda, de do a re hay un tono, re, mi es una segunda, de re a mi hay un tono Mi, fa es una segunda, de mi a fa no hay más que medio tono Por lo tanto, hay diferentes tipos de segundas según el número de tonos y semitonos que haya entre las dos notas que lo forman Y eso es lo que contamos para saber la especie en español, the quality in English ¿Ok? So, perdón, lo voy a hacer en español todo, no tembléis ¿Cómo contamos? Pues contamos Empezamos con las segundas, aquí tenéis este cuadro Si no lo tenéis hecho, yo os invito a que os lo hagáis Detalles, veis que aquí hay unas partes que están sombreadas ¿Por qué? Pues porque no en todos los intervalos hay los mismos tipos En las segundas, terceras, sextas y séptimas hay mayores y menores, aumentados y disminuidos En las cuartas, quintas y octavas no hay más que justos o perfect en inglés Aumentados y disminuidos, es decir, aquí no hay mayor ni menor y aquí no hay justo Es decir, estos sombreados corresponderían con huecos, es decir, ahí no hay nada Vale, pues entonces las segundas Pues el cuadro es este Vamos a empezar por las mayores, que son las más fáciles Una segunda mayor tiene un tono entero ¿Vale? Do re es un tono, por lo tanto es una segunda mayor Re mi es un tono, es una segunda mayor ¿Vale? A partir de aquí, el cuadro siempre va a funcionar igual Si nos movemos hacia la derecha Vamos a ganar un semitono, es decir, la segunda aumentada va a tener un tono y medio Hacia la izquierda perdemos un semitono Justas no hay segundas, por lo tanto nos vamos a las menores, que van a tener medio tono Y la segunda disminuida va a tener cero tono, es decir, no va a haber distancia ¿Vale? ¿Cómo me pongo yo a contar esto cuando tengo que medir una segunda? Pues cuento los tonos y semitonos Recuerdo que tenéis un vídeo explicando todo esto con esta esquemita de aquí Es decir, que ya no voy a volver a explicar todo eso Pero lo que sí que me conviene recordar para las segundas Es que ya deberíais saber a esas alturas que si las notas son naturales Entre todas las notas correlativas hay un tono Menos entre mi fa y si do que hay medio Es decir, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay medio De fa sol uno, sol la uno, la si uno, si do medio Bueno, pues eso lo aplicamos con esto que estamos viendo ahora Podemos decir eso mismo de otra manera Podemos decir que cuando las notas son naturales Todas las segundas son mayores Menos mi fa y si do que tienen un semitono Bueno, pues ahora os pido que me miréis la segunda do sostenido re Y no tengo muy claro este esquema Y no me sé de memoria el teclado del piano Pues lo mejor que puedo hacer es Para quitar dudas al principio Olvidarme de que el do está sostenido Y contar do re de do a re hay un tono Por todo lo que hemos dicho Y porque además, como las notas Entre las notas naturales Todas las segundas son mayores Menos mi fa y si do Por lo tanto, do re es una segunda mayor Bueno, pues ahora pienso Do, re, un tono, segunda mayor Vale, ahora el do está sostenido El do es la nota de abajo Es la nota más baja El sostenido, ¿qué hace? Subir, le sube medio tono Por lo tanto, si de do a re hay un tono De do sostenido a re hay medio tono ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una segunda menor Otra manera de contarlo Es, vale, yo sé que entre todas las notas naturales Las segundas son mayores Menos entre mi fa y si do que son menores Por lo tanto, do re sería una segunda mayor Bueno, pues do sostenido a re Que es una distancia más pequeña Porque el do ha subido Es medio tono menos Por lo tanto, es una segunda menor Es otra manera de contarlo, ¿vale? Con las segundas no hay mucho problema Pero cuando hayamos visto intervalos Un poco más grandes Pues sí Y entonces, esas pequeñas reglas que os doy Pues suelen venir bien, ¿vale? Pasamos a las terceras Empezamos por la tercera mayor Igual que hemos hecho antes con las segundas La tercera mayor va a tener dos tonos Perdón Y a partir de aquí, pues Ya podemos rellenar La tercera aumentada va a tener dos tonos Perdón Le voy a poner como dos tonos Y medio La tercera menor va a tener un tono Y medio Y la tercera disminuida va a tener un tono ¿Vale? Con las terceras no hay una regla Sí que hay Pero es un poquito más liosa Con las terceras Si nos fijamos en las notas naturales Que serían Do mi Re fa Mi sol Do mi Do re mi Es una tercera Pues van a ser mayores Si al decir las tres notas Que forman la tercera No decimos Ni mi fa Ni si do Es decir Si yo digo Do mi Do re mi No he dicho Ni mi fa Ni si do Por lo tanto Son tonos enteros Son dos tonos ¿Vale? La do La si do Ahí acabo de decir si do Por lo tanto hay un medio tono Y es un tono y medio Y es una tercera menor En fin No es una regla que sea tan fácil de recordar Pero eso Por lo tanto Terceras Os pregunto Sol sostenido Si Bueno pues a ver Contamos Sol la si Es una tercera evidentemente Y a partir de ahí Pues hacemos lo mismo Si no estoy yo todavía muy al loro De los semitonos y los sostenidos Pues lo más fácil es contar Como si fuera sol natural si natural Y luego ver lo que hace el sostenido Sol la es un tono La si es un tono Por lo tanto Sol la si Sería una tercera mayor Bueno pues Sol abajo si arriba El sol está sostenido Sube Por lo tanto la distancia se hace más pequeña Si sol si Son dos tonos Sol sostenido si Es un tono y medio Por lo tanto es una tercera menor ¿Vale? Y a partir de ahí Es todo el rato lo mismo Pasamos a las cuartas Que es lo que hemos llegado a ver en clase Hasta ahora En las cuartas no hay mayores ni menores Hay justas Y Perdón La cuarta justa Va a tener Dos Tonos Y medio ¿Vale? Regla Y esta sí que funciona Y esta sí que es fácil de recordar Lo mismo Vamos a notas naturales Todas las cuartas que salen Entre notas naturales Son justas Menos Fa si Que es aumentada ¿Vale? Do re mi fa Es justa Do re un tono Re mi un tono Mi fa medio Todas van a salir justas Do fa Re sol Mi la Fa si Es la única que es aumentada Si la contamos Nos salen tres tonos Todas justas ¿Vale? Bueno, lo primero Completamos el cuadro Que no lo he hecho Si la justa tiene dos y medio La aumentada tiene tres tonos La disminuida tiene Dos tonos Perdón Dos tonos Que me lío Bueno, pues ¿Cómo cuento las cuartas? Pues lo primero Cuento que es una cuarta Yo que se les pregunto Re sol sostenido Vale, pues yo cuento Re mi fa sol Una cuarta Bien Ahora compruebo Lo puedo hacer de varias formas Puedo contar tonos y semitono Es decir, yo voy contando re sol sostenido Vale, re mi un tono Mi fa medio Uno y medio Fa sol Otro Dos y medio Sol sol sostenido Medio más Tres tonos Cuarta aumentada O también puedo pensar lo que os he dicho Si fueran naturales Que si fuera sol do No, re sol, perdón Que me lío Si fuera re sol Sería una cuarta justa Porque la regla me dice Que si las notas son naturales Todas son justas Menos fa Si, por lo tanto Re sol es una cuarta justa Bueno, pues si re sol Es una cuarta justa Re sol sostenido Tiene que ser aumentada ¿Por qué? Porque al ponerle sostenido al sol Que es la nota de arriba La distancia aumenta Y por lo tanto Es una cuarta aumentada O sea que de las dos maneras Se puede averiguar Con bastante facilidad ¿De acuerdo? Vale, voy a añadir aquí las quintas Aunque no las hemos llegado a ver en clase Y luego corto para hacer otro vídeo Con las sextas, séptimas, octavas Y con un detalle del final Las quintas Pues si La cuarta justa Tiene dos tonos y medio La quinta justa Tiene tres tonos y medio La aumentada Tiene cuatro tonos Y la disminuida Tiene tres tonos Regla para las quintas Pues es la misma que de las cuartas Que la de las cuartas Pero al revés La de las cuartas Decíamos que todas las cuartas Entre notas naturales Son justas Menos fa si Que es aumentada Bueno, pues Todas las quintas Entre notas naturales Son justas Menos si fa Que es disminuida Es decir La quinta justa Y la cuarta justa Y la cuarta aumentada Perdón Tienen el mismo número de tonos Son tres tonos Bueno, pues Si las cuartas Son todas justas Menos fa si Las quintas Son todas justas Menos si fa Si do re mi fa Que es una quinta Es la única disminuida Entre notas naturales ¿Vale? Por lo tanto ¿Cómo cuento una quinta? Pues yo os pregunto Re, la Re, mi, fa, sol, la Ascendente ¿Vale? Quinta Bien Cuento Re, mi Un tono Mi, fa Medio tono Uno y medio Fa, sol Dos y medio Sol, la Tres y medio Quinta justa O bien Pienso Re, la Son dos notas naturales La regla me dice Que entre quintas Todas las notas Entre quintas Con notas naturales Todas las quintas Son justas Menos si fa Por lo tanto Re, la Quinta justa Y ya no tengo ni que contarla ¿Vale? Es justa Y si os hubiera dicho Otra Fa, do sostenido Por ejemplo Pues a ver Aplico la regla Si fuera fa, do Sería justa Porque serían notas naturales Y sería una quinta justa F, sol, así, do Como el do está sostenido El do es la nota de arriba Hace que el intervalo Se haga más grande Porque la nota de arriba sube Pues si fa, do Sería justa Fa, do sostenido Es una quinta Aumentada Y con eso Siempre igual Siempre lo mismo ¿Vale? Ahí tenemos hasta las quintas Corto esto Para que no se haga larguísimo El vídeo Y sigo con otro Para el resto De los intervalos ¿Vale? Venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!